Bueno, la verdad hoy un día para nosotros muy importante. Este es el cuarto año, sería la cuarta promoción de alumnos del último año de la Escuela Secundaria de Misiones que dan el examen teórico para su primera licencia de conducir en las escuelas, o en este caso dentro del programa, hoy de manera virtual, ¿no es cierto?, del examen. Perfecto. ¿Cómo es esto, Lombra? Cuéntenos un poquito. ¿Dan el examen teórico los chicos y eso qué posibilidad les abre? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año 2015 y hemos construido las redes, ¿no es cierto?, con los municipios porque así lo establece la ley y el decreto que reglamenta la ley, donde los chicos dan este examen teórico en el marco de lo que es el Consejo General de Educación y también los institutos que pertenecen al SPEM, los chicos que aprueban el examen teórico se hacen de una certificación y con esa certificación van al municipio cuando al momento de tramitar su licencia de conducir y le toman directamente el examen práctico. Ah, eso está muy bueno, digamos, ya vas con el teórico aprobado, es diferente que cuando uno quiere... Es que hacer todo, digamos, el proceso. ...y es el conductor primerizo y nunca lo hizo esto en la escuela, va y tiene que hacer el teórico y el práctico. El chico que aprueba el práctico, perdón, el teórico en la escuela no lo tiene que hacer, digamos, solamente hace el práctico después en la municipalidad, digamos. Así es, nosotros trabajamos fuertemente con las direcciones de tránsito de los municipios y esto ya ha sido consensuado, es decir, la rigurosidad del examen que realizan los estudiantes está de acorde a lo que exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Está muy bien. Y Norma, ¿y esto está en todos los municipios en la provincia? ¿Cómo es? Sí, está en todos los municipios. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación en el año 2017 con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, la UDPM, porque hacemos capacitación a los docentes también desde el año 2016, el Consejo de Educación, el Ministerio de Gobierno y los municipios. Y este acuerdo fue aprobado también por los consejos deliberantes de los municipios, ¿no es cierto?, para cumplir con todo lo que exige la normativa. Es decir, que los chicos que al tramitar la licencia de conducir entendemos que en cada municipio debe tener registrado, ¿no es cierto?, debe estar el examen ahí que lo habilita ese examen teórico. Muy bien. En relación a estas fechas y esta modalidad, ¿qué ha significado para ustedes estos cambios? ¿Cómo han visto a los estudiantes más activos? ¿Están, digamos, distantes o conectadísimos con la emoción que significa poder adentrarse a nuevos conocimientos? Cuéntenos un poco cómo es esta experiencia para más o menos tener también la idea, porque es distinto a través de lo conectivo y no tenerlo ahí en persona como hemos aprendido este año. Totalmente. La verdad que a nosotros nos sorprendió gratamente y nos emocionó mucho porque ofrecimos tutorías a través de nuestro canal en YouTube, tutorías para reforzar los contenidos que los chicos tienen que desarrollar el día de hoy en ese examen, ¿no es cierto? Y nos sorprendió, decía, la participación de los estudiantes de todos los puntos de la provincia y tanto de escuelas del Consejo de Educación como las instituciones de gestión privada, los chicos muy interesados, muy interesados en lo que tiene que ver con las máximas, las velocidades, con el tema de la velocidad, con la cuestión sobre todo de lo referido al tránsito, no tanto en la señalética, sino que le preocupan a por ahí cosas como más concretas, es decir, cómo tiene que hacer para girar, cómo tiene que hacer para en el momento de conducir y reincorporarse al carril. También les preocupa las cuestiones de los motociclistas porque la mayoría y sobre todo en el interior desde muy pequeños son conductores de motocicletas, ¿no es cierto? Porque ese es un medio de movilidad para llegar a la escuela, incluso hacen de transporte de sus hermanos más pequeños. Así que la verdad que este es un trabajo, la educación vial en nuestra provincia es educación formal, se da en las escuelas en todos los niveles de enseñanza, desde el nivel inicial, ya incorporado a la currícula del nivel inicial, también de la currícula del nivel primario, y tenemos un programa específico para alumnos de tercero, cuarto y quinto año de la escuela secundaria. Bien, esta es una consulta, Norma, buen día. ¿Cómo tomaron los municipios? Usted decía que hay aprobación por parte de los municipios también. ¿Cómo tomaron los municipios esta nueva modalidad? Bueno, la expectativa que hay también en el interior de la provincia. Bueno, todos estamos, anoche justamente estaba compartiendo información con los directores de tránsito, de diferentes municipios, y de poder compartir con ellos la información que tengamos a partir de este examen, que bueno, hoy se desarrolla el examen durante toda la jornada, y los resultados vamos a tener que procesarlos en los días siguientes. Y la verdad que desde los municipios están muy interesados, porque también hay gente muy joven trabajando como directores de tránsito, y están muy involucrados. En años anteriores, incluso desde las direcciones de tránsito de los municipios, hacían el acompañamiento en algunos lugares, tanto al momento de tomarse el examen como en la previa, ¿no es cierto?, de brindar charlas a los chicos, de compartir diferentes actividades, porque nosotros lo hicimos de manera también muy lúdica y con actividad que no solamente la norma, es decir, estamos convencidos de que necesitamos un cambio en la cultura vial, y esto va más allá de la normativa. Esto tiene que ver con la conducta, con la convivencia en el espacio público, que de eso se trata la educación vial. ¿Cómo se dicta esto, Norma, digamos, las clases, los profesores, lógicamente, pero en qué momento es como una materia, cómo lo hacen en las escuelas? Bueno, tenemos diferentes modos, es decir, los contenidos están incorporados de manera transversal, es decir, en lo que es la materia de derecho o formación ética y ciudadana, también en historia, se lo puede abordar también desde el espacio de física, de matemática, eso se trabaja, cada escuela trabaja en su proyecto curricular, y en otras escuelas también se encuentra un taller específico de educación vial con profesores que ya se han preparado en esta temática, y ellos hacen de, como un refuerzo, sobre todo en los chicos del último año. Convengamos que el programa empieza a desarrollarse específicamente desde tercer año, pero le hacemos un refuerzo sobre todo en lo que es la cuestión normativa, aunque nosotros trabajamos en valores, porque creemos que acá el valor del respeto, el valor que se le da al uso de la libertad, ¿no es cierto?, es el que por ahí si la conciencia fuera distinta, o uno pensara más también en el otro, los resultados en la circulación serían distintos. Eso lo que usted dice, Norma, me parece lo más importante de poder llevar la educación vial a las escuelas, ¿por qué digo?, porque la teoría, si hacemos el curso en la municipalidad, la teoría lo aprendés, la práctica, bueno, uno entiende que tiene que saberlo, pero el tema de la conciencia, de entender por qué hay que hacer las cosas, por qué hay que respetar el cartel, la velocidad, el peatón y demás, esa conciencia la generamos no en un curso cortito, sino en el tiempo, y eso es lo que se puede hacer con los chicos en la escuela, porque, como usted bien decía, esto es transversal, entonces en una materia, en otra, en otra, permanentemente, con algunos conceptos te van machacando sobre la importancia de comportarse bien en el tránsito, me parece que es mucho más valioso y mucho mejor que un curso por ahí cortito para aprenderse de memoria por qué tengo que doblar acá, por qué tengo que bajar la velocidad o respetar determinado cartel. Así es, mira, nosotros trabajamos, tenemos cuatro escuelas en la provincia que tienen señalizados los espacios comunes, es decir, se le ha puesto sentido de circulación a las galerías, al patio, entonces, al ingreso y egreso. Están marcadas en el piso, ¿no es cierto?, en la galería, se han hecho rotondas cuando, en la intersección, digamos, de dos galerías, entonces los chicos desde muy chiquititos van aprendiendo, y es impresionante cómo los más pequeños son, que actúan como la conciencia de los padres por ahí, y le llama la atención al adulto cuando el adulto está faltando a la norma. Y también esto se ve en los adolescentes, en los jóvenes, que les preocupa mucho el cuidado de la vida, sobre todo de sus amigos, les preocupa mucho el consumo del alcohol, y son muy frontales, ¿no es cierto?, y directamente cuestionan a los adultos, o sea, son los adultos los responsables de la siniestralidad, son los adultos los responsables de lo que ocurre en la vía pública, en el tránsito hoy, ¿no? Seguro. Por último, Norma, por lo menos de mi parte, a ver, ¿y cómo es ahora?, ¿cómo ha sido durante el año?, porque bueno, ha cambiado todo, tema pandemia, la virtualidad, y cómo es el examen que se lo va a tomar, decíamos, es hoy, el examen a los chicos a partir de la virtualidad, me imagino, ¿no? Sí, el examen se está realizando, es toda la jornada de hoy, están descargados en la plataforma Huacurari, 17 formularios que se corresponden a cada departamento de la provincia, esos formularios están habilitados desde las 6 y media de la mañana de hoy, hasta las 0 horas de esta noche, los chicos que por ahí no, al ingresar al formulario, ese formulario, ese examen consta de 51 preguntas, tienen habilitado el formulario para contestarlo, para completarlo durante dos horas, y eso se envía, ¿no es cierto?, al sistema, un sistema de autocorrección, los chicos aprueban con un mínimo de 8, que es lo que acordamos con los municipios, este, este, al obtener la certificación, esa certificación tiene la validez de un año, y con eso después pueden gestionar la licencia en los municipios, así que en los próximos días estaremos contando con la información, con los resultados de cómo ha sido el examen, también para aquellos lugares donde la conectividad no sea óptima, tiene la posibilidad, hemos compartido ya los enlaces como para que puedan hacer la descarga de los formularios, y eso después ellos nos remiten al programa. Perfecto, bueno Norma, le agradecemos un montón el contacto, yo tengo una sola consulta más y que la saco un poquito de tema, y me aprovecho de su experiencia como profesora, como estos años que tiene usted en la profesión, ¿qué tan importante es? Por supuesto entendiendo que hay que encontrar la cuestión sanitaria, que esté todo de la mejor manera para que se pueda realizar, se pueda llevar adelante, esperar la decisión por supuesto que corresponde a las autoridades provinciales y demás, pero qué tan importante es, piensa usted desde su visión, no digo que usted diga lo que hay que hacer, ni mucho menos, pero desde su visión y de su experiencia, tener la chance de que los chicos puedan volver a la presencialidad, de la manera que sea, a estar otra vez en las escuelas, ¿cómo ve usted con toda la experiencia que tiene los años que está en la docencia y este tiempo que hemos pasado de pandemia, de los chicos no poder estar en la escuela físicamente, digamos? Así es, de hecho la presencialidad se ha, yo creo que ha quedado demostrada, del contacto que se establece entre las personas, el vínculo entre las personas, tiene que darse porque es una de las necesidades que tenemos como seres humanos, y el docente lo que le pone es eso, el afecto porque el alumno que uno diga el más terrible o el que tiene problemas a lo mejor es porque está manifestando problemas en otro lado y si un docente lo contiene es impresionante cómo actúa de manera diferente, entonces es el afecto y es a través del amor que se aprende bien, digamos. Con respecto a lo que vos me decís, es muy importante si se pudiera regresar a la, es muy importante esa clase presencial, ahora sabemos las condiciones epidemiológicas como están, esa es una decisión que corresponde a las autoridades, al gobierno de la provincia, y estamos a las expectativas todos a ver de cómo va a ser, justamente en nuestro examen de educación vial nosotros esperábamos ese tipo de definición y por eso llegamos a esta altura del año, pero bueno, para los chicos es muy importante, los docentes también y como adultos, yo creo que como sociedad estamos todos muy pendientes de esto. Le mandamos un gran abrazo, Norma, el agradecimiento por tomarte esos minutitos para charlar con nosotros, bueno y estaremos atentos a ver cómo le va a los jóvenes en esta evaluación. Seguro que la semana que viene tendremos los datos precisos, muchas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias, Norma, bueno y estaremos atentos entonces a los resultados.